¡Suscríbete al canal! 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 norte se va a sur hacia el instituto freeman vuelve a girar por adentro del parking vamos a intentar cerrarlo en una de estas curvas cuidado quieto 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 no tiene otra unidad ahí cuidao 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 pasa catorce pasa griffin cubrite con los vehículos ahí si estás de opecha te hace daño si le intenta chocar dispare cuidao el fruto tarde o temprano va a salir cuidao el fuego cruzado cuidao el fuego cruzado tengo la sensibilidad realta boludo va a bajar va a bajar pongo pincho cuidado posiblemente armado por favor cúbrate pese no es necesario que pongan pinchos estuart me quedo encargándome de la parte de acá por las dudas estuart y yo hacemos binomio no primero que antes que nada que se baje el vehículo que se te hace no te acerque 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 procede tú ya te cuento procede tú Gracias.